Claro que si mi hermano Walter García Así alabamos el bendito nombre de Dios Padre dime cada día Lo que es bueno y lo correcto Enséñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y seguirán Pero tú no serás el mismo Y ahora lloro Que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y muéstrame cada día más De tu gloria y de tu poder Mi amado Dios Padre dime cada día Lo que es bueno y lo correcto Enséñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y seguirán Pero tú no serás el mismo Y ahora lloro Que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Yie tú Tantas cosas vendrán y simplemente Gracias por ver el video.